Punta Indio más cerca. En tan solo 17 meses incorporamos a Punta Indio en el desarrollo de la Argentina con obras de infraestructura para las industrias más redes de gas domiciliarias, más cloacas, más agua potable, mejores servicios, recuperación del espacio público, comienza la repavimentación del acceso a Punta del Indio, más salud, más cultura, más deporte. Con el plan A.I. pudimos reacondicionar nuestros balnearios, más ecoturismo. Visite nuestro Parque Costero del Sur, Reserva Mundial de Diosfera. Punta Indio te espera, Punta Indio más cerca. Municipalidad de Punta Indio, creciendo juntos. Intendente Hernán Isurieta.